Estamos aquí con Leticia, que es una paciente que se hizo liposucción con fat transfer hace una semana y casi que la capturamos así antes de que se empezaran a hacer los masajes linfáticos. Leticia, gracias por querer darnos tu testimonio y cuéntame cómo te sientes, cómo te ha ido en tu paso por aquí por la clínica. No, gracias a ti me siento lo más bien. Hoy tengo una semana apenas de operada y estoy bastante contenta con los resultados del Dr. Jeffrey. Y cómo te han sentido, cómo te han tratado, has estado segura en cuanto al chequeo que se te hizo de tu salud, los laboratorios, en fin, han sido bien exigentes en ese sentido para que entres al salón con plena salud y seguridad. Y seguridad, sí, correctamente. Ya mi hija se había operado también hace recientemente dos meses que se había hecho tómito con lipo y quedó espectacular. Y entonces me decidí yo para hacérmelo también. Entonces tu familia forma parte de la familia de My Cosmetic Surgery. Sí, hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? Sí, porque yo me realicé un tomito de aquí hace nueve años. ¿Ah, sí? Hace nueve años. O sea que ya tú eres clienta fiel, paciente fiel de aquí de My Cosmetic Surgery. Ajá, así mismo. Y si alguien te preguntara qué lugar tú me recomendarías para hacerme una cirugía o para hacerme un tratamiento, ¿qué lugar le recomendarías tú? Con mucha seguridad My Cosmetic Surgery, que es la mejor en los Estados Unidos de Florida. Ay, bueno pues, si usted quiere formar parte también de la familia de My Cosmetic Surgery, lo único que tiene que hacer es marcar el 3052649636. Y cántalo para que se te pegue 3052649636. My Cosmetic Surgery. 3052649636.